bienvenidos a nuestra cobertura especial donde continuamos hablando sobre uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico hoy hablaremos los detalles de los decomisos masivos de propiedades y recursos de ismael el mayo zambada líder del cártel de senaloa tras su captura en texas este evento marca un momento decisivo en la lucha contra el narcotráfico con la incautación de más de 120 toneladas de precursores químicos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos valuados en millones de pesos acompáñenos mientras declosamos cómo estas acciones afectan la estructura financiera del cártel y qué significa para el futuro del tráfico de drogas en méxico y más allá no sin antes recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like y comentario pues su apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo ahora sí continuemos con la detención de ismael el mayo zambada se ha llevado a cabo importantes decomisos de propiedades y activos relacionados con su red de narcotráfico recientemente la marina armada méxico en la operación conjunta con confepris y autoridades locales aseguraron más de 120 toneladas de precursores químicos y productos químicos en nuevo león y sinaloa estos elementos químicos valorados en aproximadamente 87 millones de pesos estaban destinados a laboratorios clandestinos operados por el cártel de sinaloa además se han confiscado diversas propiedades vinculadas a su organización incluyendo laboratorios para la producción de drogas sintéticas y otros activos logísticos justamente cuando hablamos activos logísticos pertenecientes al ahora detenido capo sinaloense tenemos que el ejército catea mansión del mayo zambada en mazatlán lo que viene representando un golpe al cártel de sinaloa en una operación sorpresa que tuvo lugar en mazatlán sinaloa a solo días de la captura o entrega como le quieran llamar del líder más antiguo del cártel de sinaloa también llamado cártel del pacífico el ejército mexicano llevó a cabo un cateo en una mansión que se cree que pertenecía al narcotraficante de renombre ismael el mayo zambada uno de los líderes históricos del cártel de sinaloa este evento marca otro capítulo en la larga lucha de méxico contra el narcotráfico y tiene potencialmente grandes implicaciones tanto a nivel nacional como internacional como suele ser habitual en este tipo de operaciones el cateo y las circunstancias de la operación fue el resultado de meses de inteligencia y colaboración entre las autoridades mexicanas e informes de la que es la administración por el control de drogas de eeuu el operativo aún no se iba a llevar a cabo pero la detención del mayo cambió las circunstancias en la madrugada fuerzas de seguridad rodearon la mansión y procedieron a realizar el cateo en primer momento el objetivo era obtener evidencia relacionada con actividades criminales así como la posible captura de zambada sin embargo sabemos que el mayo fue detenido en días pasados en texas por lo que igualmente se llevó a cabo el cateo pero ahora con la finalidad de obtener información relevante sobre la estructura del cártel incautar lo que allí se encuentre y privar a la facción del cártel de un refugio más ismael el mayo samad al ser uno de los líderes más prominentes del cártel de sinaloa ha visto una serie de decomisos significativos de propiedades y recursos vinculados a su organización en los últimos años estos decomisos incluyen tanto bienes inmuebles como precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en 2007 el departamento del tesoro de eeuu identificó varias empresas vinculadas a zambada y sus asociados entre éstas se encuentran nueva industria de ganaderos de culiacán de sea conocida también como inglechería santa mónica y otras como establo puerto rico amaro constructores multiservicios jevis estancia infantil niño feliz arte y diseño de culiacán y autotransporte jim s a de cb a lo largo de los años estas operaciones de decomiso han afectado tanto sus propiedades directas como a las de sus colaboradores y familiares cercanos quienes han sido señalados como responsables de manejar estos negocios fachada en una operación conjunta en 2024 la marida armada de méxico en colaboración con cofepris y autoridades locales aseguraron más de 120 toneladas de preposores químicos en los estados de nuevo león y sinaloa estos productos químicos valorados en aproximadamente 87 millones de pesos estaban destinados a laboratorios clandestinos operados por la facción del cartel de sinaloa liderada por el mayo y su hijo ismael zambada sicairos alias el mayito flaco con la caída del huello zambada las fuerzas de seguridad se están moviendo rápidamente para privar al cartel de sinaloa de tantos recursos logísticos como les sea posible al haber cateado esta mansión del mayo es digamos algo simbólico destrozar la imagen de invencible e intocable que tenía el mayo después de todo aún recuerdan el fiasco ocurrido con la mansión de ismael el mayo zambada conocida como rancho el paraíso aquella propiedad emblemática que refleja el lujo y el poder que el líder del cártel de sinaloa acumuló a lo largo de su carrera en el narcotráfico esta propiedad ubicada en las montañas de sinaloa fue confiscada por las autoridades en el año 2010 durante una serie de operativos contra el narcotráfico la mansión estaba equipada con comodidades de alta gama incluyendo una alberca cancha de tenis y numerosos edificios auxiliares en un giro sorprendente años más tarde la propiedad fue devuelta a la familia de zambada debido a un fallo judicial que declaró la falta de pruebas suficientes para mantener la incautación al momento de su retorno la mansión se encontraba en un estado considerablemente deteriorado debido a la falta de mantenimiento y a los daños sufridos durante los años en que estuvo bajo custodia gubernamental sin embargo lo importante no era el estado de la propiedad sino que el mayo a pesar de ser un criminal conocido de forma internacional logró que el gobierno le regresarán lo que le quitó algo que golpeó duramente la moral de las autoridades hasta ahora estos nuevos decomisos forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar las operaciones del cártel en regiones clave sobre todo ahora con el vacío de poder dejado por el mayo la presión de las fuerzas federales en sinaloa y sonora ha llevado a la organización a trasladar parte de sus laboratorios a nuevo león aprovechando la infraestructura industrial y logística de la región para facilitar la producción y distribución de drogas sintéticas hacia eeuu además de los precursores químicos se han confiscado laboratorios clandestinos con capacidad de producción masiva por ejemplo notable es el desmantelamiento de un laboratorio en febrero de 2024 con capacidad para producir hasta 40 toneladas de metanfetamina al vez lo que representó un golpe significativo a las finanzas del cártel no cabe duda el cártel de sinaloa se enfrenta a una dura estocada que pudiera costarle gran parte de su poder y control con los cárteles rivales intentando apoderarse de territorios del mayo y las fuerzas de seguridad haciendo lo posible por terminar de desmantelar lo que queda de la estructura operativa manejada por el mayo el mayo zambada ha sido líder fundamental y estratégico dentro del cártel de sinaloa su captura crea un vacío de poder que podría generar luchas internas por el control aunque los hijos de zambada conocidos como los mayitos han asumido roles importantes la ausencia del líder principal podría desestabilizar la estructura del cártel sin la figura central del mayo es probable que surjan nuevas alianzas y conflictos entre facciones dentro del cártel y con otros grupos criminales esto podría llevar al aumento de la violencia en las zonas controladas por el cártel de sinaloa mientras establece un nuevo equilibrio de poder después de todo la captura o entrega del mayo aún no tiene un contexto claro mucho se ha especulado acerca de esto que ocurrió óscar valderas importante periodista versado en el tema brindó una entrevista para grupo fórmula hablando precisamente de esto habiendo escuchado a valderas es obvio que va a haber un reacomodo en el panorama criminal el ambiente está tenso los brazos armados del mayo que están esperando la mínima confirmación para ejecutar su venganza si realmente resulta ser cierto que joaquín guzmán lópez secuestró torturó y entregó al mayo zambada a las autoridades estadounidenses es probable que la respuesta de los brazos armados del cártel de sinaloa sea violenta y rápida la traición dentro del cártel de sinaloa podría desencadenar una guerra interna entre las facciones leales al mayo y aquellas leales a los guzmán lópez que son distintos a los guzmán salazar quienes actualmente son los más poderosos del cártel esto podría resultar en enfrentamientos violentos en zonas clave como sinaloa sonora y baja california los sicarios del mayo podrían llevar a cabo ataques selectivos contra los miembros y aliados cercanos de los guzmán lópez esto incluiría asesinatos secuestros y atentados con el objetivo de eliminar a los responsables directos de la traición y sus colaboradores más cercanos esto también se traduce en que mucha gente inocente quedaría atrapada en medio de esta bendita del cártel además para fortalecer su posición las facciones del mayo podrían buscar alianzas con otros cárteles o grupos criminales que estén en conflicto con los guzmán lópez estas alianzas podrían aumentar los recursos y la capacidad operativa de las fuerzas leales al mayo pues recordemos que se supone que estaban intentando llegar a un acuerdo para hacerle frente al guano que es aureliano guzmán el hermano mayor del chapo y la gente del cártel de jalisco que representaban su amenaza inmediata de confirmarse esta traición el panorama criminal mexicano cambiaría de una forma nunca antes vista e inesperada que podría desatar una ola de sangre y fuego como hacía tiempo no se veía en méxico es precisamente este motivo que las autoridades que están actuando anticipadamente desmantelar lo que puedan de la estructura del cártel perteneciente al mayo privar los de bienes e infraestructura para tratar de disminuir en lo posible el impacto de su respuesta apenas se confirme o se desmienta alguna de las teorías por lo que muy probablemente esperemos que en los próximos días hayan más cateos e incautaciones de propiedades vinculadas a ismael el mayo zambad mientras todo esto se desarrolla nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like y comentario además de activar la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto